Solo la noche es solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pasó en mi interior, como el desorden de mis ojos y habitaciones Estoy cansado, sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero la oigo, en mi grande corazón tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir, ah, intentando ocultar lo que sienta en verdad Me apena comentar que me gustas de más, aunque siempre evita el amor de mostrar que acercas Y somos solo una vez más, en una noche tan solitaria como lo habitual La bella nos denula que acompañará, jalaremos en una noche solitaria y habitual, ah, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa que me deriza La verdad no has cambiado, no has cambiado, y está bien, nosotros mismos hay que ser, ah, 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 ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz, te has vuelto mi cafeína, me ha dicho Lo que tras pienso más en ti, conviertes mi mundo a ti, quiero verte otra vez, ah, en una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto con la luz que me acompañará, andaremos en una noche solitaria y habitual, ah, 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 yo conocí el amor Corredita mi mano, te quedo a mi lado, no importa si esto suena algo Corcita, estás conmigo, nada es aburrido, baila junto a mí, estando a sol, ah, una vez más Es una noche solitaria y habitual La verdad en luz de luna me acompañará Bailaremos en una noche solitaria y avivar Yo te besé En esta noche solo no me importarás Seguiremos bailando aunque podamos tropezar En una noche solitaria y avivar Yo conocí el amor